Nosotros en la pandemia primero que fue de un día para el otro me acuerdo que era un día viernes cuando se nos avisó que el día lunes no volvíamos a clase. Y ese miedo era como con nombre y apellido al conocernos todos tenía un nombre y apellido tal se enfermo tal entonces tal es hijo de esta cosa de lo particular y lo colectivo que siempre se juega en la educación me parece que en pandemia tuvo así como una lupa gigante no me llamó el director de la escuela que en ese momento era otro director me dice antes se suicidó un alumno así que cuando me dijeron eso me sentí responsable tranqui diría acompañados tranqui digo no como los elásticos sociales de las instituciones de sentencia se tensan y no se rompen y tienden a volver al mismo lugar. Somos valor abrimos la caja que es lo que hicimos que hacemos ahora y y Gracias por ver el video.